El Betis apura sus opciones para mantener la permanencia en un derbi dramático para los locales. Es por eso que el Benito Villamarín tiene claro que deberá vestirse de gala para intentar crear un ambiente de los buenos. Y todo ello después de una derrota en el Camp Nou en un partido en el que los de Gabriel Humberto Calderón dieron la talla y tuvieron ocasiones, incluso para poner en aprietos al Barça. Con dos penaltis en contra y un gol en propia puerta, los tres puntos se quedaron en casa, pero sirvió como acicate para prepararse para el derbi de la mejor manera posible y con un mensaje bien claro. El hueco, Adriano Diagonal... ¡Logó, remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Ganar todos los partidos, no hay otra. Nosotros ya, aunque sea de forma injusta, pero hay que ganar, ganar, ganar y ganar, ya está. No nos vale otra. Debe salir a ganar la semana que es el derbi, que es un partido muy difícil para nosotros, pero hay que ir a ganar. Quedan seis jornadas y la salvación está a nueve puntos. El Betis ya no tiene margen de error y no puede fallar. Lo hará con la mala noticia de la sanción de Lolo Reyes, que por acumulación de tarjetas no podrá jugar. Sin embargo, tanto Matilla como Verdú podrían estar disponibles y evitar una derrota. Y es que el Betis nunca había perdido 20 partidos en el mismo campeonato. En la temporada 1990-91 se perdieron 19, pero no tantos como en esta temporada. Sigue Gameiro, Gameiro, ahora sí para Marco, Marco de primera, Gameiro. ¡Oh, Marco! ¡Se encantó! Balón, Rakitic, Rakitic, Rakitic. Y de eso se quiere aprovechar el Sevilla, que llega tras ganar al español en una racha increíble. Los de Emery han cambiado radicalmente su cara desde el empate en casa contra el Valencia el pasado 16 de febrero. Desde entonces, el equipo de Nervión lleva cinco victorias en los últimos seis partidos. Y el equipo en ese sentido ha tenido esa credibilidad de que es constante, de que hay equipo, de que piensa en cada momento, que le da a cada momento su espacio, lo siente como una oportunidad que no quiere dejar de escapar. Bale abre. Ahí en la banda está Benzema, con el Carlos Martínez. Ahora Benzema. ¡Vaya tiro se ha sacado! ¡Y gol de Llarra! Ese pase de Di María para Morata. ¡Mano a mano con el fornero! ¡Sigue Morata! ¡Gol! Viajamos a la capital para ver la última hora del Real Madrid de Almería. Los locales quieren mantener la buena línea vista en Anoeta, con la duda de si Cristiano Ronaldo, que no viajó por precaución, estará a tope de sus dolencias de rodilla. Pese a ello, en lugar del portugués, brilló un Gareth Bale, que estuvo a la altura y se reivindica. En los seis partidos en los que Cristiano no ha estado, ha marcado siete goles, sumando un total de trece tantos en la Liga. Estoy muy contento esta noche, porque no era un partido fácil. Tengo un equipo que le gusta luchar. Estoy muy orgulloso de entrenar a este equipo. Carlo Ancelotti no podrá contar ni con Xavi Alonso ni con Carvajal. Ambos vieron la quinta tarjeta amarilla y descansarán de cara a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. El objetivo es seguir sumando de tres en tres y esperar que pinchen o Atlético de Madrid o el equipo culé. En frente estará la Almería. Los de Francisco viajan con preocupación ante la falta de victorias. Y es que los rojiblancos solo han logrado una victoria en las últimas nueve jornadas con dos empates y seis derrotas. Poco ayudó, además, el partido contra Osasuna en el que los rojillos consiguieron la victoria a domicilio. No vamos a tirar ningún partido. Sabemos que es los campos, tal vez, más complicados. Creo que eso los ha dejado dos partidos contra los dos primeros de la Liga, como va a ser Atlético de Madrid. Por nuestra parte no va a quedar. Te he dicho antes que la Almería nunca se rinde. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a seguir peleando. Se nos pone cuesta arriba, pero bueno, hemos salido en situaciones... Hemos salido de situaciones peores y por nuestra parte no va a quedar. Ojo, ojo, Ramón Azez, el disparo, le va a quedar a Soriano. Gol. El propio Fernando Soriano fue el autor del gol ante Osasuna, convirtiendo el tanto número 200 de la historia del Almería en primera. El conjunto andaluz es penúltimo con 30 puntos a tan solo uno de la salvación. un saludo. Música